Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos del nombramiento del nuevo director de deportes del municipio de Sonson y sus proyecciones para el deporte en este 2022. El municipio de Sonson cuenta con un nuevo director de deportes, un joven sonsoneño deportista y con experiencia en los campos de la educación y la actividad física rural y urbana. Soy egresado de la escuela normal superior, ahí tuve el beneficio de adquirir una beca para estudiar en la universidad y hemos ido transcurriendo, he pasado por la etapa de procesos de primera infancia del municipio, fui coordinador de procesos del centro penitenciario del municipio, asimismo volví a regresar al tema de primera infancia, después transcurrimos con el tema de sabatinos que se manejaba acá en el municipio de Sonson y ahora pues nos metimos con el tema social, con el tema del deporte, toda la vida me ha encantado el deporte, he sido deportista desde los 7 años y empezamos a impactar la zona rural con el tema deportivo y creo que eso fue una gran apertura para involucrarme en el tema social, en el trabajo social, porque me gusta, porque me comprometo con él y ahora de la mano de nuestro alcalde Edwin Montes se me abre la posibilidad de llegar a la dirección técnica de deportes, con muchas expectativas y con todo el entusiasmo. El fortalecimiento de los procesos deportivos en todas sus disciplinas es uno de los principales propósitos para este año. Las metas es continuar con los procesos que se vienen llevando desde el 2021 y desde años anteriores, obviamente con todo el trabajo de los monitores que hacen parte de todas las disciplinas que pertenecen a la dirección técnica de deportes, hay grandes expectativas de seguir fortaleciendo todos los equipos en todas las dependencias que tenemos, en natación, en fútbol, en fútbol de salón, fútbol sala, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, que también nos han dado un alto nivel en el municipio y seguir fortaleciendo procesos y seguir creando semilleros, semilleros que nos lleven al municipio de Sonzona a tener más representaciones, porque para nadie es un secreto que los muchachos que nos están dando reconocimiento en este momento, pues se han tenido que desplazar a otros municipios para seguir emprendiendo ese camino deportivo, pero en Sonzona hay demasiado talento, demasiado compromiso, queremos también desde la administración municipal volver el deporte muy formativo, tratar de que los muchachos entiendan que el deporte no solo es salud, sino también devenga una infinidad de cosas como responsabilidades en el ámbito educativo, responsabilidades en el ámbito social y seguir sacando en alto el municipio de Sonzona en temas deportivos, recuperando el deporte en todas sus disciplinas y metiéndole todo el entusiasmo a esto. Potenciar el deporte a nivel regional y departamental también hace parte de la agenda para este 2022. Poder consolidar no solo el deporte individual, sino consolidar también el deporte colectivo y tener intercambios deportivos que nos conlleven o que conlleven a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a aspirar a otro nivel. El deporte, por decirlo así, el tema del fútbol es un deporte muy reconocido a nivel mundial. Queremos foguear bastante los equipos, pero no solo foguear solo fútbol, queremos foguear todas las dependencias, foguear baloncesto, foguear fútbol de salón, foguear fútbol sala, foguear los muchachos de deportes individuales. Entonces, tenemos grandes expectativas con este tema, el alcalde está muy comprometido con esto, yo desde la dirección de deportes también estoy muy comprometido con esto, para que Sonson vuelva a recuperar su referencia a nivel deportivo, porque siempre hemos sido referentes a nivel deportivo y queremos es fortalecerlo y seguir fortaleciendo lo que venimos procediendo desde atrás.